Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 2 del torneo clausura de la Liga MX, el Atlas de Jason Flores y Anderson Santamaría le ganó como local por 2 a 1 al Mazatlán. El volante nacional fue titular, jugó hasta los 69 minutos cumpliendo una buena actuación cuando como enganche detrás del delantero asociándose con sus compañeros habilitando a los atacantes en ofensiva donde incluso participó en un gol que fue anulado por offside milimétrico. Si bien no remató ni una sola vez al arco contrario, en defensa apoyó con algunos duelos individuales ganados, sin duda fue de las mejores presentaciones del Orejas en México. Mientras que el defensa nacional fue titular, jugó todo el partido cumpliendo otra buena actuación, cortando los ataques rivales con la rudeza que le conocemos, ganando en el 80% de duelos individuales, aunque también salió con clase desde abajo, si bien no pisó demasiado el área contraria, en las pelotas paradas pudo ser garantía en la zona defensiva. La cosa es que en un partido dominado por los zorros lo ganaban fácil con los tantos de Julio Furch y Julián Quiñones, y pese al descuento de Nicolás Benedetti pudieron quedarse con los tres puntos. Este fue el primer partido del equipo tapatío, que tuvo que postergar su duelo de la primera fecha, aunque en la próxima deberán visitar al Querétaro el 22 de enero. La FIFA llevó a cabo el sorteo mundial de clubes 2022, pero que se jugará en este 2023 en el complejo Mohamed VI, que sale en Rabat Marruecos, donde tanto André Carrillo con el Alilal y Raúl Ruidías con el Seattle Sounders ya conocen a los rivales que enfrentarán en el torneo. El equipo de la Major League Soccer esperará en la segunda ronda por el ganador del duelo entre el Al-Ali de Egipto y la Auckland City, representante de Oceanía. De ganar su compromiso, el club de la pulga enfrentará nada menos que al Real Madrid campeón de Europa en cifinales del torneo. Por su parte, el cuadro de Lalilal chocará con el anfitrión el Wigat Casablanca de Marruecos y de conseguir la victoria, la culebra se mirará en cifinales al poderoso campeón de Comebol, el Flamengo de Brasil. Recordemos que el Mundial de Clubes arrancará el primero de febrero, donde ambos encuentros de los equipos de los peruanos serán el 4 de ese mes, mientras que la gran final será el sábado 11 de febrero, esperando que tanto Rudías y Carrillo puedan encontrarse para un duelo de peruanos en el Mundial de Clubes. Para eso le metemos toititita la fe del mundo, porque al final la esperanza es lo último que se pierde. Y vamos a los partidos amistosos de los equipos peruanos de cara a la Liga 1 del 2023. Empezamos con la Universidad César Vallejo, que se sigue preparando en su gira en Uruguay. El cuadro poeta aprovechó su estadía y disputó un partido de práctica contra el Vélez Árfil, que terminó igualando sin goles. Se jugaron dos tiempos de 30 minutos en el campo del Defensor Sport. El equipo trujillano alineó un equipo alterno luego de ganar su primer amistoso frente al Atlético Tucumán hace dos días. Ahora, el equipo de Sebastián Abreu queda listo para su tercer amistoso en tierras charrúas frente al Liverpool de ese país. El duelo se jugará este viernes 13 de enero a partir de las 3 y 30 de la tarde. Lastimosamente, no todas son buenas noticias, ya que a través de sendos oficios, la región Cusco de la Policía Nacional del Perú dio a conocer de la no viabilidad para que sigan a cabo los duelos amistosos entre el Deportivo Garcilaso y el Lorenzo de Ecuador y el Cusco Fútbol Club contra el Cienciano, programados para este fin de semana por la coyuntura social actual que se viene registrando en la ciudad imperial. A día de hoy, nadie sabe qué pasará con el liso del torno a apertura, al margen de la pelea por lo hecho de televisión, ya que en la fecha 1 el Deportivo Garcilaso jugará de local en Cusco, mientras que en la fecha 2 juegan Melgar en Arequipa, Cienciano en Cusco, Binacional en Juliaca y hasta el Cusco Fútbol Club, todos como locales en ciudades con actuales conflictos sociales y muertos de por medio. ¿Juarán nomás? La Federación Peruana ha mencionado que la Liga 1 debe arrancar sí o sí el 21 de enero, porque el calendario está apretadísimo. Hará la gran Comegol, que mientras se mataban en las calles de Colombia, juegan Copa Libertadores. Lastimosamente, nuestra federación está más interesada en desmentir fake news en sus redes sociales, en que publicar qué pasará con la Liga 1, con esta coyuntura. Es por esto que el inicio del campeonato peruano tendrá que postergarse, salvo que las manifestaciones se detengan en los próximos días. Por otro lado, la tarde celeste, donde el Sporting Instal presentará su plantel profesional, está quedando toda lista con todas las entradas vendidas. Ayer, el presidente del equipo rimense, Joel Raffo, anunció en las redes sociales del club que el partido ante el Deporte Estolima sufrirá una pequeña modificación en el horario. Ahora, el duelo amistoso se jugará a las 4 de la tarde para minimizar el impacto del sol. Además, el encuentro será transmitido por DirecTV, que había firmado conocimiento de Sports por la reventa que le hizo, cuando no, Agustín Lozano de la federación. La cosa es que hasta ahora, esta presentación y la Alianza Lima, en su tarde blanqueazul, son las únicas que han sido televisadas, mientras que todas las demás, la del Manucci que está con la federación, la del AU que está con Gol Perú, la del AET que está con la federación, la del Cienciano que está con Gol Perú, la de Vallejo que está con la federación, y así sucesivamente, no han sido transmitidas masivamente. Leo en comentarios, ¿por qué DirecTV no quiso pasar a los clubes que apoyan a la federación? Lo demás sabemos que es por la famosa cautelar contra el consorcio, según ellos. Aunque lo que más preocupó a los hinchas cerreceros, fueron las palabras del técnico brasileño, Thiago Núñez, que en conferencia de prensa, habló de las lesiones de algunos de sus futbolistas, que coincidentemente son de los más cuestionados, Adrián Ugarriza y Brenner Marlos. Lo que pasa es que Ugarriza no tuvo la oportunidad de hacer ningún amistoso con nosotros todavía, porque el ejemplo de Grimaldo, Grimaldo también está en un proceso final de transición, es una lesión que tuve al final de la última temporada, no está recuperada todavía. Ugarriza también ha llegado, pero empezó a entrenar y se sintió una apobálgica, un problema serio, que se agravó las dos primeras semanas, entonces ahora también está en un proceso de transición, no ha participado de ningún amistoso por este tema. Entonces, porque tenemos tiempo, estamos tomando todo el cuidado necesario para que jugadores como estos tengan la condición de empezar bien la temporada, que tengan toda la condición física necesaria para soportar toda la temporada. Tuvimos otros problemas, como Corozo también, que ha sentido en algún momento una lesión, se quedó afastado casi una semana, Brenner Marlos también se quedó casi una semana fuera por una lesión muscular. Entonces, son cosas normales en una preparación, en una pretemporada, siempre hay jugadores que se sienten un poco más, que le cuesta un poco más, a jugadores que han llegado después, como el caso de Inácio también. Entonces, estamos intentando asimilar lo más rápido posible eso, dejar todos los jugadores listos para que al inicio del torneo, que es nuestro enfoque principal, todos los jugadores estén disponibles para jugar. Y para acabar, universitario de deportes, hoy será el sparring del Corico Unido en Chile. El equipo merengue, que ya está en el país mapocho desde ayer, tiene como novedades la inclusión de Alex Valera, que está apto para que tenga minutos este viernes, aunque no aparecería en el anuncio titular, ya que se pudo conocer del posible equipo que mandaría Carlos Combanucci al campo de juego. Sería con José Carvalho en el arco, Juan Cajima, Marco Sarabia, Matías Di Benedetto, Nelson Cabanillas, Jorge Murrugarra, Piero Quispe, Horacio Calcaterra, Andy Polo, Luis Urruti y José Rivera. Como se recuerda, el equipo merengue jugará con el Corico hoy día, y luego tendrá otro partido amistoso el domingo 15 de enero, frente al Newblense desde las 4 y 30 de la tarde, hora peruana, en el estadio Nelson Ovarzún Arenas. Como se recuerda, ambos equipos chilenos están clasificados a la Copa Libertadores de este año, y de hecho acabaron en el segundo y tercer lugar del torneo mapocho, así que serán un buen termómetro para saber si los hinchas cremas pueden ilusionarse con ganar la tan esquiva estrella 27 este 2023. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita, nos vemos en el siguiente video, chau.